Por acá por favor, doctor, vamos a visitar a la señora, con su padre de la Roca, que realice, a la señora, a la señora de la Roca. En nombre del gobierno principal y el alcalde de la ciudad, quiero darle muchas gracias por su asistencia, un saludo muy especial a la comparsa de grazos, pero un saludo muy especial a nuestra bellísima reina, la reina primera. Esta noche es una noche histórica para Santa Cruz, donde el amor es un sueño sin fin, del cielo bajo una estrella para reinar, y esa estrella es la vida. En Santa Cruz todas las mujeres son hermosas, pero esa hermosura apareció ella, y Santa Cruz le entregó su corazón. Santa Cruz camará por sí, te llevará en su corazón, y bailará por tu belleza, porque sos bella como Santa Cruz. Desde hoy, todos bailaremos y cantaremos, porque Santa Cruz es nuestra, porque la viña es Santa Cruz, y el corazón del canadón. Y el nombre del corazón, el color hermoso, que representa tu belleza, el corona reina de los dulceños, la viña primera. Chico, lo invito para que le ponga la verdad Por favor, no se me vaya a conceder, por favor Juan Carlos, duro lo que toca Buenas noches, primeramente agradecer de verdad a Santa Cruz Porque durante tantas noches que hemos estado en precargaranera, cuatro precargaraneras espectaculares Hemos llevado a casi un millón y media personas Algo espectacular, realmente en la CCC, los candidatos, la vida Se pasaron, se pasaron, se pasaron, se pasaron a la CCC Agradecer, y eso es muy, muy de todo lo que le dieron a nuestra familia Porque no nos han visto, gracias por tres veces Ha sido un trabajo buenísimo Gracias, lo hemos vivido por todo gusto Pero no hemos agradado ellos Quizá un poco de nuestro trabajo Pero vale la pena, porque tenemos una reina riquísima Tenemos, creemos los candidatos de la mejor reina del todo A todos los candidatos, gracias a NIVA De verdad, agradecer a estos candidatos que están ahí abajo Agradecer a ellos, de verdad, gracias a NIVA Por la comunicación, por los que han estado bien comunicados A muchos otros anunciadores que nos han apoyado Y bueno, a NIVA, 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 NIVA NIVA, 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 NIVA